Hoy jugaremos un cara a cara en GTA V con mis amigos Rattor, Alexi y Galachito Donde enfrentaremos los coches más locos de todo el GTA Como el coche rampa o un mini tanque Deja tu grandioso like, suscríbete si no lo estás Y comenta que cara a cara te gustaría ver Ahora sí, comenzamos Chicos, ya estamos aquí nuevamente en GTA V Donde vamos a hacer un cara a cara con estos sucios Tenemos a Galachito, Rattor y Alexi Eh, mi coche es una mierda entonces Mi coche es una caja en comparación al de vosotros El coche es tuyo, está bien, chafón, carnal ¿Qué te pasó? What the fuck Ya cambiamos Todos tenemos el mismo coche de caca Oh, mira la troca de mi padre Es una mamalona, bro, es una mamalona Sí, 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 es una Tacoma Eh, Alexi Ya empezamos con las tiradas, qué asco Chicos, hay cosas que explotan más adelante, te advierto, eh Hay cosas que explotan más adelante Hay minitas, hay minitas en frente No me digan cómo lo sé, pero lo sé Corre, corre, no, los ventiladores nuevamente ¡No puede ser! ¡Esto me trae malo recuerdo! ¿Recuerdos de dónde? De verdad Se te hace mucho caos, pongamos un cara a cara A ver, corre, corre, pasamos el ventilador Ahí está Vas un poco lento, eh, amigo ¿Sabes qué me gusta del cara a cara? Un poco atrás, eh Acelero, por aquí va, por aquí mi bajo Ahí viene el cara a cara, pero viene el mochito Acelero, 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 acelero Acelero, 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 acelero Ahí está No, no puede ser Galaxito viene Ahí va el mochito, bro A ver, Galaxito Oye, Galaxito, me cago en tu madre No es un cara, nalga Es un cara, cara Corre, corre Gracias, gracias, Galaxito Gracias, Galaxito Cable, cable ¿Por qué por acá por mí? No, por acá por el cable Hermano No, explotó Se movió la cámara, explotó Galaxito ¿Qué pedo? Corre Corre, cónele, cónele, cónele Hemos llegado, por fin Acelero, acelero, acelero Oye, en este momento no quisiera ser Raptor, eh El Raptor está bien Oye, Raptor como que le gusta el agua, ¿no? Le gusta chapotear Oye, oye, pero Eh, con permiso, con permiso A ver, con acelero Acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero, acelero Acelero, acelero, acelero Comprate un parachoques Yo te pegué pasito Vale, a ver Aquí estamos Nuevamente en carreterita Pasamos los cosas estos Uy, en la pista de hielo Pasamos ¡Ténica de demonio de sangre! ¡Ataque, suicida! ¡Rato! ¡Aquí no se salva! Rato, puedes parar de tirarnos Y llegar Y llegar ya con ese... ¡Ay, me caigo! Mira Galaxito Tengo problemas Ven, 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 ven para atrás Ven para atrás Tienes problemas, hermano A ver, tú voy a ayudar Te voy a dar un poquitico atrás Un golpecito de nalga ¡Vale, sale! No, pero así Así no era la tranquilosa No sirvió Así no era, ratosqueroso Perdóname, hermano Yo vi una buena estrategia Y mi mente sonaba mejor A ver, seguiremos Ahí está Ahí está Oye, Lessie Ya llegó también No, no creo No, me he caído Oye, Capley Nos vamos a encontrar de nuevo Uy, uy Loco, que el raptor no llega Y me está tratando de tirar Hola, Lessie Como lo dije muy bonito Estoy blindado Adiós, Capley A ver ¡Ay, ay! Se nos está estrodeciendo ¡No puede ser! Me están haciendo en el sándwich ¿Dónde está? Loco, no lo veo ¿Qué pedo? Hermano, hermano, hermano Hermano, ni siquiera la cámara capta Ahí está Lo metimos debajo del mar ¿Qué pedo? Vamos ¿Qué pedo? Adiós, puercas Vamos, vamos Vamos aquí Y ahí está Ahora soy un auto blindado Eres más unir sungente Porque un insurgente No creo No creo que llegues a ser un insurgente ¿Cómo que no, carnal? Solo me traes a ser un insurgente ¡Cuidado, amigo! ¡Tú qué, puercas! ¡Sáquese! Uy, suma Yo no, ahí no regreso ni porque me paro ¡Hapley! Eres una camioneta blindada No voy a poder hacer nada contra ti ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, patea último Pero tranquilo, hermano Por estar solo un dólar Te voy a... Vas a contratarme Como tu servicio de limpiador ¡No! ¡No! ¡Alejate mío! ¡Alejate mío! ¡Alejate mío! ¡No quiero suerte de ti! ¡No quiero suerte de ti! Bueno, yo ya se lo ofrecí No lo quiso Así que voy a limpiar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡WTF! Ni siquiera, ni siquiera tengo que hacer nada Es malísimo Yo voy a estar adelante tuyo Y así te limpio todos los vehículos Vale ¿Ah, sí? ¡Límpiame esta! Me voy a limpiar, perdóname ¡Acelerado voy sin freno! ¡Aaah! ¡Alejate rato! ¡Perdóname! Ese si no te lo puede limpiar A ver, por aquí veo otro Límpiate la cola ¡Ey! ¡Qué asco, Galachito! ¡Eh! 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 ¡Deténgase, deténgase! ¿Sabes quién sí es un puerto? ¿Quién es un puerto? A ver, dímelo El papá del papi Las cosas que te voy a hacer es de puerco ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo?! ¡Acércate de mí! ¡Hermano, las cosas que te voy a hacer yo a ti, hermano! ¡Eh! ¡Deténgase, Ale! ¡Galachito! ¡Eh! ¡Va a exceso de velocidad! ¡Aaaah! Lo que te habías pasado por arriba, mío ¡No! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Exceso de velocidad! ¡Exceso de velocidad! ¡Deténgase! ¡Deténgase el coche! ¡Ay! ¡No, señora gente! ¡Usted necesita un chapuzón! ¡Ya huele feíto! ¡Ya huele feíto, señor policía! ¡Quiero vivir! Bueno, no me fue ahí ¡Váyase, váyase! ¡No le voy a poner ningún impacto! ¡No te cuides ni tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡Alecci! Mira, yo no te hago nada si tú no me haces nada ¡Vale, no te hago nada! ¡Acelérale! ¡Dices que no me haces nada! ¡Ya me está intentando tirar! ¡Pero no te estoy haciendo nada! ¡No! ¡Un turbo! ¡Un turbotrón! ¡Me caigo! ¡El asco del turbo ese! ¡Cómo odio ese turbo, Alecci! ¡Acelera, acelera! ¡Vale, yo voy atrás tú! ¡Acelerado, voy sin freno! ¡Ya te protege con la retaguardia! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy! ¡Adiós! ¡Voy pasando! ¡Se nos camufló el Raptor! ¡Pero el Galaxito jamás! ¡Galaxito! ¡Hasta pronto, Galaxito! ¡Un chapuzán para ti! ¡Curri, curri! ¡Ahorita van a ver desgraciados! ¡Me voy a hacer chuparla! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué estás diciendo tú por acá?! ¡Aceleramos! ¡Vas a chupar mi freno! ¡Oye, no puedo avanzar! ¡Alecci! ¡Acelérale el puerto! ¡Con permiso, con permiso! ¡Qué asco con el agente de policía! ¡Eh! ¡Yo te ayudo, Capley! ¡Mira, ahí! ¡Por favor, ayúdame, bro! ¡Tengo que voltearme! ¡Tengo que girar! ¡No puedo girar! ¡Loco, me he pegado a la pared! ¡Buenos, lo intenté, amigo! ¡Adiós! ¡Te pareces un moco! ¡Alecci! ¡Llama la ayuda! ¡La policía llegó! ¡Gracias, señora! ¡Qué! ¡Me alcanzó el Raptor! ¡Me alcanzó! ¡Corre! 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 ¡Eres de policía! ¡Del infierno feo! ¡Qué! ¡Uy, hermano! ¡Eres lo oficial, bebé! ¡Amigo! ¡Esta es la policía! ¡La policía colombiana! ¡Integrar, hermano! ¡Vale! ¡Yo soy el subcomandante! ¡Raptor eres el comandante! ¡Y Alexia eres el cabrito! ¡Corre! ¡Veo! ¡Veo! ¡Vamos! ¡Oye, Capley! ¡Quiero decirte que tú eres lo oficial! ¡Es mi oficial! ¡Aaah! 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 ¡Sospechoso que se robó la fallería! ¡Yo soy un bandido! ¡Váyase para abajo! ¡Me está lanzando! ¡Hermano! ¡Acabo de ver cómo un sospechoso ha lanzado a nuestro compañero! ¡Eso se llama de rapa! ¡Yo lo dejo ahí! ¡Tranquilo! ¡Me acaba de subornar! ¡Así que yo sigo mi caminito! ¡Vamos! ¡Siga su camino! ¡Siga su camino! ¡Pero al más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡¿Qué haces, puerca? ¡¿Qué haces atrás mío?! ¡No me tiren! ¡No me tiren solo! ¡Soy un autista de policía! ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Qué hiciera la policía! ¡Tobelita! 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 ¡Qué haces a la policía! ¡Regresando al lobby! ¡Regresando al lobby! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Máquina rata! ¡Segundo! ¡Voy repartando! ¡Oye! ¡Tengo que acasar! ¡El raptor al final! ¿Quién tiene? ¿El raptor se fue? qué ratón tiene algo largo grande y grueso me representa a mí hermano me chupó la turbina a ver a ver yo soy el experto en esto carnal yo si les hago pasar mira paso por aquí paso por acá y es que ya estoy acostumbrado de tener a larga ya ves hermano hermano neta me caí con un letrero de stop como dicen no importa el tamaño no importa que tan larga la tengas sino como la usas tenemos un increíble coche pincho acérquense no a mí me gusta la puntita carnal a mí me tratas con No, pero yo no, pero yo si Galachito, Galachito Galachito Hola, hola Hasta la próxima ranita Que asco Pero deja de apretarme Ahí esta Aprieta mucho No, me caigo Me caigo el puerco Tengo que aprovechar ese bug No, no, no Que vas a aprovechar rato No, no, Alexi Se aproveche la caida Me salve, no, me he salvado Alexi, no se estas puerco Si, pero si yo no he hecho nada Alexi, empúcalo Ven, te ayudo, te ayudo, adios No, no, no Hola Raptor, que estas haciendo atrás Que estas haciendo mi foto Que me protejas, que me protejas el trasero, si, gracias Hermano, tu protegeme el trasero Ahí, estuvo al Alexi Oye, oye, oye Pero que tengo respuesta No, 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 no ¿Por qué? Me ha protegido, me ha protegido el Kapli Gracias Kapli, estoy agradecido contigo Que asco, me utilizaron de escuas, en serio Si vemos, vale, vale por aquí Dame suavecito con este coche Para poder pasarlo limpio Ahí esta Ahora vamos para arriba para mejor protección Oye, oye Creo que tu amigo sin visitar Después de espaldas lo acabo de lanzar al lado Lo acabas de tirar Oye, puedes pasar Si, si, ya voy a pasar No, ya voy a pasar No, Alexi, Alexi Nooo, pero ya para por favor Fíjate, fíjate que yo iba a dejar que pasaras por la derecha Pero preferiste ir por la izquierda Así que yo no, yo no puedo hacer más Adiós, Gabri Uy, lo pasé, lo pasé Vamos por aquí, ok Alexi no está en el camino Así que podemos seguir Galacito ya tiene coche No estoy en el camino Pero sabes que si está Mi pepino Ey, 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 pequeño no digas eso No digas eso Nooo, otra vez Bro, bro, ya, ya por favor No, 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 no Ven por acá, pequeña Ven por acá, no huyas El ratón El ratón se escavó Ya come una pulga Ayúdenme, ayúdenme Me está siguiendo, me está siguiendo un gordo Ven por acá Hermano, y llegó Y llegó con su carrito de, 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 de universitario Vámonos Nosotros estamos aquí, ¿en serio? A ver, yo puedo tirarme alguno por acá Ah, ¿qué te quieres tirar? Ah, no, a mí no me van a tirar, adiós Bueno, bueno, pasamos por aquí tranquilos Llegamos hasta el otro lado y nos devolvemos Chalacito, ¿tú qué quieres, hermano? Ay, ay, perdón, perdón Tú quieres que te deje una puntita, ¿verdad? No, 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 es que estábamos en Chile y me descontrolé, hermano No te quería hacer nada Nooo, y ahorita soy el cochecito este, este chiquito Doctor, ¿puedes dejarme? Soy el cochecito huevito No, ahorita sí que me van a tirar muy, muy feo, hermano Voy a tirarte No me tires, no me tires, Majin Buu Corre Ven por acá Oh, Majin Buu Oh, Majin Buu No me tires, no corras Acérquense, acérquense, rato, bro Destruídalo ¿Qué pasó? What the fuck? Me maté, ya Me he matado, Majin Buu Pues sí me tiró Sí Hermano, yo voy así, legal Sin problemas Voy con mi cochecito de huevito Pues a mí me gusta lo ilegal Como? Alexis No, no Maldito, maldito enano No, 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 no ¡Galaxito! ¡Galaxito! Y Elegis hizo una pil porcas De verdad Salió volando Veo la meta Veo que se la metan ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ya vos la meta Pero si yo todavía estoy con el coche de huevo ¡Que me estoy cayendo todo rato! En fin, en la pista de hielo Otra vez aquí, no hay nadie No hay nadie ahí arriba, no hay nadie atrás mío ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Sumbre! ¡What the fuck! ¡Uy! ¿Qué ha pasado, Capri? ¡Qué ha pasado, terrosado! ¡No te estoy cerca, me subo las nalgas! ¡Pero ya pasé! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero oye! ¿Quién es el último? ¡No me ven! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el chiquitín? ¡Tírenlo al chiquito! ¡No! 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 ¿Qué pedo? ¡Tiro! 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 ¡Ahí está! ¡Ok! 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 ¡Yo solo! ¡El oso también se cae solo! ¡Y yo acelero! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Por aquí arribita! ¡Hacer el chofer! ¡No! ¡Déjame rato! ¡Literamente acabo de golpear su bebé! ¡Ahí está! ¡Y pasamos! ¡Oye! ¡Volvimos al coche del principio! ¡Qué good! ¡Oye gente de mi rato! ¡Hacen todos de mantener! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Sus huevos dentro del vehículo por favor! ¡Ahí! ¿Cómo? ¡Ok! ¡Le están haciendo el cochecito huevo! ¡No! ¡Esperamos! Por aquí había visto un cochecito huevo ¿En dónde está ese cochecito huevo? ¿Ya pasó huevito? ¿Dónde está? ¡Ya no soy un coche huevo! ¡Ahora me los compré! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Quería tirar al huevito! ¡Vale! ¡Ya no nos concentremos en tirar a las personas! ¡Y! ¡Oh! ¡What the fuck hermano! ¡Ok! ¡Y tenemos que llegar a la meta! ¡Porque! ¡Ah! ¡Ya apareció en el mapa! ¡Ya apareció en el mapa! ¡Pero todavía voy tercero! ¿Alcanzo a llegar? ¿Quiénes son los primeros? ¡Con permiso! ¡El rap! ¡Esta bastarda es uno! ¡No! ¡Esta bastarda es uno! ¡Vente! ¡Cáete! ¡Ay nanita! ¡Ay nanita! ¡Ay! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tiraron! ¡Ok! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí está el otro! ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡No! ¡No! ¡Qué está el otro puerito! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¡Lo tengo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aprovechemos! ¡Aprovechemos a llegar rápido! ¡Vamooos! ¡Achiligamos! 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 ¡Ahí está! pasamos el ventilador hay que pasar este otro ahí está listo porque tenemos que cambiar de coche rápido rápido que a play y en donde está aquí está calanchito que está bien la recompensa por ser el más guapo voy primero para la mayoría de ellos a mi papá que le den alen que te atrevas que no parezca un y ahora le dieron un poquito que múncula no te quiero llegar si no me vengo madre ¡Ahí! ¡Saltamos a Raptor! ¡Tú me vas a la delantera! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Gabo! ¡Ahí viene el Gabo! ¡Vámonos go! ¡No, Alexi! ¡Ni te atrevas tú! ¡Los va a tirarme, por favor! ¡Puedo negociarlo! ¡Hasta pronto! ¡No, no, no! ¡Uy, casi me he caído! ¡Bueno, lo siento! ¡Siento la meta! ¡Váganlo de cerca! ¡No! ¡Saltamos! ¡Jógalo! ¡Jógalo! ¡Voy por acá! ¡Vámonos saltos! ¡No, Alexi! ¡Alexi! ¡Ya puedes parar! ¡No puedes parar! ¡Que no me vas a tirar! ¡Que no me vas a tirar, Alexi! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Vámonos! ¡Japli! 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 ¡Una carrera! ¡Una carrera, una carrera! ¡Japli! 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 ¡No señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo yo primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡No cuenta cómo primero! ¡No! ¡No vale! ¡Vámonos primerito! ¡Remontadísima! ¡No! ¡Pacasa platita! ¡No me gusta esto! ¡Pacasa platita! ¡No pueden alcanzarme! ¡Ja ja! ¡Suscríbete!